Hola amigos y bienvenidos a mi canal Knitting Kitty. En el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo tejer una funda para cubrir un frasco y convertirlo en una calabaza. De esa manera vais a tener una bonita decoración de otoño para su casa o un tarro simpático en que poner caramelos para el día de brujas. A ver la lista de los materiales necesarios. Yo he utilizado un frasco de cristal de altura 9 cm y con diámetro de 26.5 cm. El tejido o la funda va a cubrir 7 cm del frasco como también el fondo. Voy a utilizar un hilo de tipo bulky o chunky, es decir, un hilo de más grosor, de color amarillo oscuro y también un ganchillo de 4 mm. Deja una hebra larga inicial y luego tejí 15 cadenetas. Las cadenetas te tienen que llegar casi hasta la mitad del fondo del frasco. Ahora haz una cadeneta. Luego teje punto bajo en el segundo punto que está cerca al ganchillo. Continúa tejiendo puntos bajos hasta el final de la hilera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a tejer la segunda hilera. En ella vamos a alternar puntos bajos y punto piña. Hacemos una cadeneta. Hacemos una cadeneta y giramos el tejido. Vamos a tejer un punto bajo en el primer punto. Luego vamos a hacer 4 puntos altos pero tejidos solo a la mitad. Hacemos el primer punto alto, pero no lo terminamos solo a la mitad. Luego en el mismo punto tejemos otro punto alto otra vez solo a la mitad. Seguimos. Hacemos un tercer punto alto hecho a la mitad. Y por último vamos a tejer el cuarto punto alto solo a la mitad. Al final vamos a tener 5 aritos a nuestro ganchillo. Hacemos un punto deslizado. Y ya está listo nuestro punto piña. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Después otra vez vamos a tejer un punto piña. Así vamos a alternar punto bajo y punto piña hasta el final de la hilera. Vamos a terminar la hilera con un punto bajo. ¡Gracias! 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 el tejido. Desde la hilera número 3 hasta la hilera número 5 vamos a tejer punto bajo en cada punto hasta el final de la hilera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De aquí en adelante vamos a repetir los mismos pasos desde la hilera número 2 hasta la hilera número 5. Tejemos hasta que tengamos la longitud necesaria para cubrir el frasco entero. Así que tejemos una cadeneta y giramos el tejido. Vamos a hacer un punto bajo en el primer punto. En el siguiente punto vamos a tejer un punto piña. El punto piña consiste de cuatro puntos altos pero tejidos solo a la mitad y en el mismo punto. Al final cerrados con un punto deslizado. Así vamos repitiendo punto bajo y luego un punto piña. Terminamos la hilera con un punto bajo. Gracias por ver el video. 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 Nuestra funda está lista. En total yo he tejido 7 hileras con punto bajo y punto piña. Y 22 hileras con punto bajo y 22 hileras solo con puntos bajos. Ahora tenemos que unir los dos extremos de la funda. Ahora tenemos que unir los dos extremos de la funda. Y las unir los dos extremos de la funda. Y las unimos con los puntos de la funda. Y las unimos con los dos extremos de la funda. Y las unimos con los grupos de la funda. Y las unimos con todos. Y las unimos con los dos extremos de la funda. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tenemos el tejido a la revés y tejemos puntos bajos alrededor de todo el borde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Luego tejemos 5 cadenetas para hacer una presia y terminamos con un punto deslizado Vamos a ver el video Vamos a ver el video Para terminar hacemos varias puntadas para cerrar completamente el fondo Vamos a ver el video 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 de 2.5 milímetros. Tejemos 32 cadenetas. Luego vamos a tejer dos puntos bajos en la segunda cadeneta que está más cerca del ganchillo. Continuamos tejiendo dos puntos bajos en cada punto hasta el final de la cadeneta. Terminamos con un punto deslizado y dejamos una hebra larga para cocer. Y para terminar nuestra punta vamos a coserle un botón al otro lado de donde está la presía. Luego cosemos la hoja y el zarcillo cerca de la presía. Si quieres puedes tejer una cercilla más pero de diferente tamaño. Música Música Espero que mi tutorial te ha gustado y que vas a volver a ver otro de mis tutoriales en mi canal. ¡Hasta pronto!